Pedro Gómez, uno de los más reconocidos empresarios y constructores del país, falleció hoy a los 94 años de edad. Como constructor fue quien revolucionó la arquitectura en Colombia y como embajador enfrentó la crisis de la corbeta Caldas con Venezuela. Aquí un perfil. Creciendo mucho. Pensar en grande. Fue una de sus máximas a lo largo de toda su vida y así se construyó a pulso, como uno de los más grandes empresarios de este país. Pedro Gómez Barrero nació en 1929 en Bogotá, creció en la tierra de su padre en Cucunuba, Cundinamarca. Allí conservó la casa familiar que después la convirtió en hotel. A través de su fundación Compartir, tecnificó a las artesanas de la lana del municipio produciendo las más bellas mantas y ruanas y ayudó a los más necesitados en los desastres naturales. Fue un pionero en el desarrollo urbanístico y un visionario en el formato de los grandes centros comerciales, como Unicentro, abierto en 1976. Estuvo al frente de la reconstrucción de Armero, reconoció a los mejores maestros de Colombia a través del premio Compartir. En 1987, siendo embajador en Venezuela, fue protagonista de uno de los episodios más tensos en el caso de la corbeta Caldas, que puso a los dos países al borde de un conflicto bélico en el que dirimió la disputa. Presidió la Comisión Negociadora de Límites hasta que Chávez la acabó. Esta tarde, acompañado de su esposa Piedad Gómez y toda su familia, falleció un gran empresario colombiano a sus 94 años, Pedro Gómez Barrero. Paz en su tumba. María Lucía Fernández, Noticias Caracol.